Tenemos visitas aquí en la cabina. Vámonos con nuestro invitado, el honor que tenemos hoy. Hoy no pude ir porque ya no cabríamos en la cabina. Estamos viendo más delgado. Pero saludamos con mucho cariño a Amador Gutiérrez. ¿Cómo estás, Amador? Hola, Rodolfo. Muy bien, muchas gracias. Arturo Medina, gracias por la invitación aquí a Radio Fórmula. Y pues para platicar un poco del Interplaya del Carmen. Pues Amador, que estuvo como vicepresidente en Tigres, por cierto, por muchos años. Ya, últimamente estuvo con nosotros como invitado, estar con los Tigres. Así es. Y hoy estás al frente del proyecto deportivo del Interplaya, que pues está buscando subir de categoría en todos sus equipos. Ahora, platícanos cómo va el Inter. Tuve una temporada muy buena y está preparándose para la siguiente. Así es, Arturo. Bueno, amigos, acabamos de terminar el año futbolístico, por llamarlo de alguna manera, tanto en la tercera división como en la segunda división. Fue muy bueno para nosotros. En la segunda división, hoy Liga Premier, tuvimos la fortuna de que en el torneo de apertura, a finales de diciembre, llegara la final. Después de 18 años, el Interplaya, en esta categoría, nunca había llegado a la final. Nos tocó jugar contra Durango, contra los alacranes de Durango. Al torneo siguiente, llegamos a la semifinal. Pero los dos torneos hemos sido muy constantes, porque hemos terminado como la mejor ofensiva, la mejor defensiva. Hemos tenido al campeón goleador. Inclusive, a nuestro delantero le van a entregar el trofeo Hugo Sánchez en próximas semanas, que es el máximo goleador de la Liga Premier. Y pues, los dirigidos por Carlos Bracamonte se están haciendo un excelente trabajo en esta parte de la cancha con el cuerpo técnico. Ahorita estamos en un receso para entrar en próximos días a la pretemporada, con miras al siguiente torneo. Y en la tercera división, por primera vez de igual manera, el equipo de Interplaya del Carmen, que ahí los dirige Alejandro Jacome, pasó la primera fase de la liguilla, llegando hasta los octavos de final. Esto nos hacía en 18 años. Hay que recordar que el Interplaya es el único equipo en todo Quintana Roo en subir de categoría dentro de la cancha. En el 2003 ganan la tercera división para poder estar en la segunda división. Y después de ese triunfo, ya nos había pasado la primera fase de la liguilla y ahorita se consiguió. Y pues, estamos apoyando a este proyecto deportivo, que nos ha encargado mucho la presidenta municipal, los patrocinadores y los medios de comunicación, para hacerlo más exitoso, hacerlo más de Quintana Roo, y sobre todo, fomentar y promover el deporte a través del fútbol. ¿Cómo está el tema del ascenso en este momento en la tercera? Porque sabemos que de la primera, bueno, de la liga de expansión que le dicen ahora, a la primera división, pues no hay ascenso. De la liga premier hay ascenso a la liga de expansión. Sí, te platico. En tercera división acaba de culminar el campeonato, y de tercera a segunda división o a la liga premier hay tres ascensos. Dos de manera directa y el tercero con los perdedores de cada zona, y ya subieron. En la liga premier hay dos categorías, la zona A y la zona B, la serie A o la serie B, y nosotros estamos en la serie A, y también hay ascenso inmediatamente a la liga de expansión. Como todo lo que está sucediendo en la Federación Mexicana de Fútbol en cuestiones de certificación, los clubes entramos a un licenciamiento donde tenemos que cumplir un cuaderno de situaciones, que es lo que te dejan o te dan la oportunidad, si los cumples, de poder ascender, pero no significa que no tengas el derecho. Entonces tienes que cumplir el cuaderno para poder ascender. Lo veíamos también en la liga de expansión. Nosotros comenzamos el licenciamiento y estamos en un proceso para cumplir todos los puntos que nos están dando. O sea, si quedara campeón el Inter, subiría... Tienes la opción siempre y cuando cumplas. Correcto. Podrían subir a la liga de expansión, que es la que luego va a tener la puerta abierta ya para subir a la liga MX. Así es. Muy bien. Y siguen jugando en el Estadio Mario Villanueva. Sí, el Estadio Mario Villanueva es la casa del Interplay. Es una franquicia con 23 años de historia. María Arturo es un club quintanarruense que ha dado muchas alegrías a su afición. De verdad que la pasión que se vive en Playa del Carmen con todos los involucrados. Lo vemos en las gradas. En la final había 6 mil personas en el Mario Villanueva. Tiene su porro oficial que es de la Marea Azul. Y muy involucrada toda la gente. ¿Quién es el técnico en la tercera? Alejandro Jacome. O Jacome. Exactamente, o Jacome. Estará el pleno más al Inter y le vamos a bien también con el Inter. Pero creo que la continuidad es parte del éxito que ha tenido el Inter, ¿no? Sí, eso fue parte de los objetivos que nos trazamos. Darle la continuidad a los proyectos que realmente valen la pena. El profesor Carlos Baracamontes estará cumpliendo su tercera temporada con el equipo. Ya tuvo una semifinal, torneo largo. Después en el año futbolístico anterior llegamos a la final. Y después una semifinal. Y en esta ocasión reafirmamos que sigue siendo nuestro director técnico. Creo que el profesor Carlos Baracamontes es uno de los estrategas más inteligentes que hay en la rama. Y si no, podríamos decir que es el mejor entrenador del circuito. Pues con Yalmacán también fue campeón, ¿no? Correcto. Él asciende de Serie B a Serie A a Yalmacán cuando estaba en Puerto Madras. Exacto. Fue en Chetumal, donde ya no se fue él, ¿no? Pero ahí es donde entra lo que platicábamos. Por cuestiones de cumplir el cuaderno de obligaciones de la liga. Se cambió. O te exige un aforo individual de cada inmueble. Y Puerto Madras ya no se cumplía. Quintana Roo tiene escasos estadios con grandes aforos. Claro. Entonces tuvieron que emigrar al Jolopo. Muy bien. Perfecto. Jolopo José López Rodillo. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Amado, por estar aquí. Y suerte, suerte con ese proyecto del Inter. Igual que pioneros, pues son dos equipos con mucha tradición. Un poquito más pioneros porque un poco más antiguo es Cancún que Playa del Carmen, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cuántos años? 18. 23 años. 23 años, tiene ya el interimo aquí en ese año. Ese año se cumplió en 24. Parece poco, pero digo. Y me parece pioneros 39. Sí, sí. Efectivamente. Dos equipos con mucha tradición, por donde han pasado grandes jugadores. Y ojalá que vengan muchos más. Así es. Muy bien. Señor Villicañar. Pues agradecerle, Amado, y desearle mucho éxito con este peregrino del Inter Playa, que sigue siendo el orgullo de Quintana Roo. Muy bien. Gracias, señor Villicaña. Hasta mañana. Buen día. Nos vamos con el señor Casas. Así es, señor Amado Gutiérrez. Suerte. Muchas gracias, Arturo. Buen día. Buen día. Buen día.